Un amor como el nuestro, no puede morir así Dime en qué momento todo cambió En qué triste día me volví Tu infierno, vuelve por favor Seamos los de ayer Soy prisionera de tu amor Vuelve por favor Seamos los de ayer Soy prisionera de tu amor Un día 11 de octubre de 2014 Un día distinto a los demás y no sé por qué Siento que el pasado era oro y que hoy el presente lo devoló Todo convirtiéndolo en cobre Otra vez volví a escribirte como una persona débil que solo recurre a ti en momentos de hambruna No soy un por diosero que mendiga por amor pero tengo miedo de perderme entre mil brunas Y lo peor de todo es que sería por mi culpa por tomar las decisiones que fabrican mi fracaso Pero paso de rectificarme en pleno recorrido Si sé que vos también hubieras hecho lo mismo ¿Quién pensaría que todo terminaría así nuevamente en la cama desbordando un frenesí extraño Tanto aquellos días que me enoja pues esta relación ya se basada en un tira y afroja Puede por favor Seamos los de ayer Soy prisionera de tu amor Soy prisionera de tu amor Un amor como el nuestro No puede morir así